Hola amigos de Youtube, hoy por fin les traigo la información de la sexta temporada de Nación Z, y por qué la canceló Sci-Fi, y sin más dilación empecemos. Bueno, la serie no se canceló porque los productores decidieron, sino que la televisora fue la que decidió sacarla de emisión, si, Sci-Fi decidió no seguir emitiendo la serie, y obvio, no se puede transmitir por internet, debido a que la productora es la que genera ingresos, para pagar a los actores, pero esto no es un problema que venga de ahora, los que recuerdan, díganmelo en los comentarios, cuando hubo huelga de actores, porque no recibían ingresos, y se iba a cancelar, ahí era debido a que Sci-Fi ya de hace tiempo tenía en mente sacarla del aire, y por fin lo pudo hacer, pero esto no quiere decir que los productores o actores quieran o hubiesen decidido cancelarla, los que la cancelaron fue la televisora, y aún no se sabe por qué, pero seguro es por la falta de ingresos que recibía Sci-Fi, y que con esos ingresos no podía pagar la serie. Todos los actores y productores quieren seguir trabajando, y lo que decidieron los fans y actores fue conseguir otra televisora, o en ya sean actores, fans o productores, es que Netflix se acoja a la serie, y que esta sea parte, de una de las muchas series adoptadas por Netflix, esto sería bueno, tanto para nosotros como para los productores de la serie, para nosotros porque tendríamos la sexta temporada, y tendríamos la serie en español mucho más rápido. Aquí vemos una imagen donde se explica como comunicaron que Sci-Fi había cancelado, y dice, Malas noticias para los fanáticos de la serie post-apocalíptica de Sifi. La cadena ha decidido cancelar la serie de Carles Schaefer y Craig Engler, tras su quinta temporada, que finalizará este viernes 28 de diciembre. El anuncio se llevó a cabo el fin de semana, cuando el productor David Mishaella de The Asylum, publicó un video en su cuenta de Twitter, comunicando a los fans lo sucedido. Queríamos decirles cara a cara que no fuimos renovados para la temporada 6, dijo Lat en un video de Periscope, nos detendremos en la quinta temporada. Estamos muy tristes, pero también estamos muy agradecidos con las oportunidades que tuvimos en el programa. Esto no es el fin de nada, es solo el comienzo de muchas cosas. Tal como ha expresado Lat, este no parece ser el fin para Z-Nation. La productora The Asylum, ha hecho un acuerdo con Netflix para desarrollar una precuela de 8 episodios titulada Black Summer, cuya historia girará en torno a una madre que busca a su hija después de que el mundo se derrumba. ¿Ustedes dirán qué es eso del Black Summer, eso es una precuela, pero qué es una precuela? Según Wikipedia es, la palabra precuela es un neologismo copiado del inglés prequel. Una precuela es una obra literaria, teatral o cinematográfica, etc. cuya historia precede a la de una obra inicial y central, enfocándose en los acontecimientos que se producen antes del relato inicial. Esto es, una obra que forma parte de una historia de trasfondo a la obra que le da origen. Es decir que va a ser una miniserie, que no va a tener nada que ver con Nación Z, solo que va a ser un mundo apocalíptico, pero no estarán nuestros personajes, es decir que las dos no tendrán nada que ver la una de la otra. Bien eso tendrá un video mío aparte. Bueno otra pregunta que tendrán es, ¿qué se está haciendo para que la serie siga? Y como lo dice, el director, no es el fin, es el inicio de muchas cosas. Bueno lo que se está haciendo es, que los actores le están pidiendo, a Netflix que acoja a la serie como lo pueden ver aquí. Te dice Doc, en el cartel, por favor Netflix, no puedo salvarme yo, pero tú si puedes salvarme, hashtag, renueven Nación Z, como ven aquí nos demuestran que los actores quieren seguir trabajando, y quieren sacar la serie adelante. El Black Summer se tratará de una miniserie de una madre, que busca a su hija, como si fuera, Lucy buscando a Murphy pero al revés XD. Para mi, que Syfy aprovechó que el cierre de temporada se llamaba, el final de todo, para poder terminarla, pero es obvio que, los productores no le pusieron ese nombre, porque lo querían terminar ahí, porque vemos que los actores quieren seguir trabajando. Ahora lo único que nos toca esperar es una respuesta de Netflix afirmando o denegando, la petición de los actores, el que tiene el control, de la serie ahora es Netflix, si decide revivirla o dejarla morir, esperemos que sea una respuesta afirmativa. Ya en muchos medios ingleses dan la serie por muerta, pero no comunican, que hay una luz de esperanza para Nación Z. Aquí se dice de un análisis de promedio de la cuarta temporada, y fue de, 589 mil espectadores. En comparación con la temporada 3, eso es un descenso del 32%, y un descenso del 32%, respectivamente. Y debido por eso no tuvo más opciones Syfy. Otra pregunta que tendrán es que pasó con la quinta temporada en Netflix, bueno, unos decían que se estrenaba en diciembre del año pasado, pero, esta temporada se estrena en este mes o en febrero, pero es seguro que se estrene, así que esperenla que apenas se doblen las voces saldrá, y no se canceló la quinta en Netflix. Bueno y sin más dilación, solo nos falta esperar, para ver si los de Netflix son tan buena gente que adopten la serie, como dice el doc. Pero bueno nos vemos en un próximo video, y esperemos que sea una respuesta positiva para nosotros, y que nos cumplan el sueño de ver la sexta temporada, de ver como curan a los zombies, de ver una comunidad entre humanos y habladores en paz, y ver como presidenta a George, y con una Warren Inmortal, más fuerte que Goku XD. Ha de decir que me spoilearon el final, porque no me lo había visto, y ustedes dijeron lo de Warren, y sin querer lo leí XDXD. Pero bueno nos vemos en el siguiente video, adiós. ¡Gracias, mas Gracias por ver el video. 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 Gracias.